Música Tú el alfarero, yo soy el barro Tú el alfarero, yo soy el barro Separado de ti, oh, oh Separado de ti, Señor No tengo vida Música Y porque separado de ti, Señor Música 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 Bueno, así estamos entonces cantando alabanzas a nuestro buen Dios en esta maravillosa oportunidad Bueno, creo que dejamos el espacio a nuestra hermana en esta hora de la tarde Música 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 Bueno, Richard, de la mesa, por favor Música El de la mesa, número 15 Música En gloria al Señor, que vive hermanos A su nombre Quiero invitar a mis hermanas, las que no están haciendo nada, pueden acercarse aquí en las bancas Ya que vamos a empezar nuestro programa para esta tarde Amén, gloria al Señor Entonces, antes de comenzar nuestro programa en esta tarde Voy a dejar el tiempo a mi hermano Cornelio Que nos haga la oración de inicio en esta tarde Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios